Hola amigos, hoy estamos grabando un video de los muñecos que se mueven Este muñeco se mueve mucho Miren, estaba viendo la patita La derecha, ¿ya vieron? Estaba viendo la mano Ay, al carajo, al carajo Ya Ya, ya, ya Puta madre La rina, la rina, pendejo Mucho pendejo Mucho pendejo ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era?